Noche de Zetas Noche de Zetas Pánico en el bungalow Noche de Zetas Con una cantidad menor Habría sido mucho mejor Una mala noche de Zetas La tiene cualquiera Una mala noche de Zetas La tiene cualquiera Noche de Zetas Pánico en el bungalow Noche de Zetas Pánico en el bungalow Con una cantidad menor Habría sido mucho mejor No debiste decir que sí No debiste decir que sí Mis amigos en el suelo En pleno contacto con su verdad Me abrazo con ellos Los quiero de veras La veo hablar Sin duda Sin duda la más bella De todas las ligas que están En esta fiesta Yo sé que ella tiene algo de interés La primera fase La podría cumplir Hablaría con ella Si no estuviera Si no estuviera Tan ciego De Zetas Pasea conmigo En esta noche de Zetas Bajo la luz De una luna mejor Bajo la luz De una luna mejor Y ella me cuenta Su paranoia Durante Más de una hora No debí decir que sí No debí decir que sí Noche de Zetas Pánico en el bungalow Pánico en el bungalow Noche de Zetas Con una cantidad menor Habría sido mucho mejor No debí decir que sí No debí decir que sí No debí decir que sí Gracias.